... He retirado 1.714 euros, que coincide con el año 1714, el que celebramos el 11 de septiembre, y en concepto de la retirada he puesto protesta, porque en el fondo es una forma de protestar. Bueno, es una medida para hacer presión por las detenciones de personas que pacíficamente se han manifestado y están en prisión. Entonces, es una medida más para hacer presión al Estado español.